Estamos pidiendo semanalmente tirar ejes de campaña y en esta semana vamos a tirar el eje de tierra y viviendas, que es el eje general del cual se desprenden varios proyectos, varios programas y varias propuestas. A partir de allí nosotros desarrollamos, por ejemplo, lo que es la construcción de viviendas nuevas, que tienen que ver con cómo la municipalidad va a encarar los proyectos para aquellas personas que no tienen la posibilidad de construir y tienen que ver con el hecho de capacitar a los habitantes de esas viviendas para poder que ellos sepan hacer su autoconstrucción. Es un plan que nosotros creemos que lo podemos abordar a partir de la Universidad Arturo Ilia, donde podemos dar la capacitación sobre lo que es tanto albañilería como lo que es plomería, electricidad, agua y cloacas, para que entre los vecinos puedan generar una especie de solidaridad y entre todos poder tratar de autoconstruirse. Este es un plan que para nosotros ha dado mucho resultado. Tiene ya hechas viviendas aquí desde hace muchos años, donde ya familias han integrado este tipo de capacitación y han podido autoconstruirse. Aquellos que poseen la posibilidad de poder comprarse los materiales, por supuesto que lo deberán hacer, la capacitación y lo que sería la planificación de la vivienda en sí, correr por cuenta de la municipalidad. Tiene que ver con modelos de vivienda de baja cantidad de metros cuadrados, pero tiene que ver con el hecho de que la municipalidad tiene que estar aportando aquello que la gente esté necesitando para poder construir su vivienda. Para aquellos que tienen la factibilidad de tener que resolver un problema ya habitacional, una vivienda de mayor antigüedad, aquellas personas que tienen vivienda, por ejemplo, en los barrios Fornavia, Alborada, en los barrios de emergencia, la mayoría son gente que son mayores de edad, que están jubilados, que tienen dificultades para reparar su vivienda, habida cuenta que son viviendas que tienen más de 30 o 40 años y que la mayoría de ellas han contado con algún tipo de problema, en lo que es la cañería de agua, en las filtraciones. Muchos de estos barrios son además de dos plantas y traen dificultades entre los vecinos, de arriba y de abajo de cada una de las plantas, porque generalmente la pérdida afecta al vecino de abajo y a veces esto trae incluso problemas entre vecindarios. La municipalidad tiene que estar predispuesta y estar ayudando para aquellos que no pueden satisfacer la demanda de poder comprar o hacer una reparación y aquellos que pueden tendrán la flexibilidad de tener un crédito para poder resolver esta situación que tiene que ver con la coyuntura que nos estamos viviendo. Para aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar un crédito, nosotros creemos y estamos seguros que podemos estimular un plan de vivienda de plan de pago anticipado, es decir, un plan de ahorro para construcción de vivienda y por supuesto siempre vamos a estar pendiente de los planes que la provincia y la nación tengan que estar pendientes. Nosotros estamos trabajando dentro del consenso federal y allí nuestro candidato a gobernador, Balibuca, ha sido muy preciso diciendo que el Instituto de la Vivienda hay que revitalizarlo, hay que ponerlo en funcionamiento porque probablemente está desactualizado y sin posibilidades de ejercer algún tipo de crédito para poder construir la vivienda. Creo que es una manera muy práctica de ponerlo en funcionamiento porque la verdad que hace muchos años que desde el Instituto de la Vivienda en la provincia no se motoriza absolutamente ningún plan de vivienda y que hay que ponerlo en marcha rápidamente.